Sí, estamos con Iván Gómez Rodríguez, que ha ganado la reprise 1, Raider 1, vamos, de la Copa de Galicia con Edi Berlín Paris-Sol, y bueno, no sé, lo primero que te presentes. Bueno, me llamo Iván Gómez Rodríguez, estuve haciendo la Raider 1 este fin de semana con mi caballo, soy del club Arras de Compostela, mis entrenadores son Roberto y Rocío y Noelia. Tú antes hacías salto, ¿no? Me has comentado. Sí, hace 5 años empecé a montar, empecé haciendo salto y nada, el caballo tuvo una lesión hace muy poco, lo estuve rehabilitando y me dieron la opción de hacer los concursos en Doma y llevamos nada, dos meses que llevamos parando para el gallego, no lo esperábamos para nada y bueno, pues aquí estamos. ¿Y por qué? ¿Por qué decidiste cambiar? Decidí cambiar por eso, porque el caballo viene de una lesión y bueno, pues no podía saltar de momento, entonces me propusieron hacer una prueba bajita de Doma y pues aquí estamos en la aventura, que a mí me gusta mucho la Doma también. Vale, sí, pero el caballo es tuyo entonces? El caballo es de Roberto, el caballo es del propietario de Arras y me lo cedió para rehabilitarlo y me propuso concursar en Doma con él. Bueno, ya he visto que ha sido además una victoria muy emotiva, porque cuando has terminado... Sí, el día antes, ayer tuvimos complicaciones, me puse muy nervioso, no fue una reprise como esperábamos, pero hoy muchísimo mejor, unas sensaciones increíbles y la verdad que se vieron los resultados. ¿Y quieres seguir haciendo Doma entonces? Por supuesto, no lo cambio, complementarlo con el salto, eso sí, pero no lo cambio. Muy bien, bueno, pues enhorabuena. Muchísimas gracias.